Bienvenidos, bienvenidas a Hashtag Formosa, informa del día jueves. ¿Cómo estás, Gaby? Así es, ya estamos a un pasito nomás del viernes que celebramos un montón todos y todas cuando llegamos al viernes. Así que, ¿cómo está en equipo? Quiero saber. De lujo. Quiero hacer un comentario. Vinimos combinados hoy. Ah, sí. Para repetir al mundo, ven a la depresionante, ¿no? ¿Te gusta, Gaby? No, sí. Bueno, pues sin querer porque, bueno, pero salió bien. No estaba planeado. ¿Te parece si comenzamos? Por favor, vamos a los títulos. Ola de frío ártico y nieve en Estados Unidos. Así como acá padecemos las altas temperaturas de encendido calor en el mismo continente, Pero del otro lado de América, precisamente en partes de Estados Unidos, están padeciendo estos días la ola tremenda de frío, la más intensa en una generación, según los meteorólogos. Estas condiciones extremas, causadas por una masa de aire helado en dotación, conocida como vórtice polar, pueden conllevar temperaturas de hasta 53 grados bajo cero. Este clima afecta ya a decenas de millones de personas en todo el país y obligó a cancelar miles de vuelos. Además, hizo que se declarara el estado de emergencia en algunos lugares. ¿Hace un refío? Se creó una app que avisa cuando estás cerca de alguien con deudas. En China se desarrolló una curiosa app que avisa cuando hay una persona cerca que está debiendo un par de monedas. Pero además, la aplicación permite reportarlos a las autoridades. La aplicación, bajo la pestaña Mapa de Deudores, se puede acceder por medio de WeChat, el equivalente a WhatsApp en China. Black Mirror, ¿sos vos? ¿Esto es para ti? No, Freddy, no, 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 chives eso de aquí, Freddy, yo no lo voy a recibir, Freddy. Freddy, usted me vio, usted no me ha visto, Freddy, Freddy, esas son las cuentas, las cuentas del celular de los abogados del club porque tengo unas cuotas sin pagar, Freddy. De los impuestos y de muchas cuotas que tengo atrasadas, Freddy. No, Freddy, no puedo, no puedo, no puedo. Renunció a su trabajo y el último día fue disfrazado de Spider-Man. Para despedirse a lo grande, el empleado de un banco en Brasil, en su último día de trabajo fue vestido de Spider-Man. Las fotos y los videos rápidamente se hicieron virales en las redes sociales. Se desconoce la identidad de esta persona, algo lógico, ya que todos los superhéroes hacen lo mismo. Pero el banco en el que trabaja está en San Pablo. El Spider-Man brasileño fue filmado mientras hacía sus actividades laborales y el video en YouTube ya superó las 100.000 reproducciones. ¿Pegaría ir disfrazado al laburo? El municipio de La Plata prohíbe usar polleras por arriba de las rodillas. A diferencia del Spider-Man de Brasil, acá en Argentina se dio a conocer en estos días una circular interna del municipio de La Plata en la que prohíbe que las trabajadoras municipales vayan a trabajar con prendas que dejen al descubierto el abdomen como si tampoco polleras, vestidos que no alcancen o pasen el límite de las rodillas. Como si la ropa no te permitiera trabajar, pero lo peor es que si uno decide cómo vestirse, el incumplimiento implicará que la gente no pueda tomar servicio consignándose ausente en la planilla de asistencia. Bueno, gente querida de La Plata, cómprense tú ni casi vayan libremente a trabajar. Por DNU, Mauricio Macri reemplazó a la Secretaría de Deportes por una agencia. Fiel a su estilo, el presidente volvió a optar por la vía de saltear el Congreso para convertir a la actual Secretaría de Deportes en una agencia de deporte nacional con autarquía y autonomía para administrar sus fondos y bienes. Exjugadores salieron a criticarlo y advirtieron sobre una privatización. En Formosa, la administradora general del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, Claudia Villarruel, alertó. Tenemos un aumento del precio mayorista que va a repercutir en el periodo de febrero-abril del 55%, la quita de la tarifa social para los formoseños y la eliminación del plan Estímulo. ¿Cómo dice? ¡Luz, luz, 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 mamá! Así a la plata no vas, ¿eh? No, no me dejarían, ¿no? Por Dios, ¿qué pasa con esta gente? Sí. Bueno, yo quiero venir disfrazado de Spiderman para la próxima. Claro, lo que pasa es que, bueno, para las mujeres es... O de Jimmy. Acá que venga Jimmy otra vez. Bueno. Bueno, qué noticias, ¿no? Sí. Estoy hablando otra vez demasiado. Vamos a un corte, ¿te parece? Vamos a un corte, seguimos con más. Hashtag Formosa Informa. Hola amigos y amigas, soy Florza y hoy vamos a hablar de una comida que acá en Formosa gusta mucho y que llegó a nosotros de la mano de nuestros hermanos y nuestras hermanas paraguayas. Hoy vamos a conocer la historia de la sopa paraguaya. Según el diario ABC Color de Paraguay, la historia de la creación de la sopa paraguaya viene de la mano del presidente de Paraguay, don Carlos Antonio López, en los años 1841 a 1862. Al presidente López le gustaba mucho la sopa blanca que se hacía con leche, huevo, queso y harina de maíz. No faltaba nunca en su mesa, pero una vez la cocinera agregó más harina de maíz de lo normal y tuvo dos problemas. El primero es que la sopa ya no era lívida y el segundo es que no tenía más tiempo para hacer otro plato o para arreglar lo que había hecho. Entonces, entre la desesperación y con mucha creatividad, agarró la mezcla, la metió en un recipiente de hierro y al horno. Y así salió una sopa sólida como la conocemos hoy en día y al presidente le gustó tanto, tanto que le puso de nombre sopa paraguaya. Otras versiones dicen que ese día el presidente invitó a los embajadores de los demás países al comer y como la sopa blanca fue fallida, presentó al plato como sopa paraguaya y de ahí quedó para siempre. La receta original de la sopa paraguaya lleva harina de maíz, aceite, huevo y leche. Pero después cada uno le va dando su toque a través de distintos tips que fue aprendiendo. Por ejemplo, a mí mi abuela me enseñó que una vez que freía las cebollas en aceite, les ponía un chorrito de leche para sacarles el ácido. O también, por ejemplo, respecto al tipo de queso. Algunos usan cremoso, otros queso casero, otros cáscara colorada. A mí, por ejemplo, me gusta combinarlos. ¿Y vos? ¿Sabés cocinar la sopa? Lo importante de la sopa paraguaya es que esté bien hidratada con aceite o leche para que no se seque al momento de enfriarse. Aunque si sos ansioso como yo, no esperás a que se vea ese momento y le metés igual así en caliente. Con asado, con pollo, con ensaladas, con sopa líquida y hasta sola, la sopa paraguaya nunca falta en nuestras mesas familiares. Bueno, amigas y amigas, eso fue todo. Y de tanto hablar de sopa ya me dieron ganas de comer. Así que me voy corriendo a cortarme un pedazo. Ahora contame vos, ¿cuál es tu secreto para preparar la sopa paraguaya? Nos vemos la próxima. Pertenezco al área de Industrias Culturales, que es de la Subsecretaría de Cultura y también del Ministerio de Cultura y Educación. Venimos laburando hace un par de años. El área se creó hace unos 3, 4 años y nosotros estamos trabajando hace casi 2 años. Es un área que trabaja en beneficio de todos los trabajadores culturales de la provincia de Formosa. Ya sean músicos, artesanos, gente que labura la gastronomía. También tenemos sector de videojuegos y desarrollo de software, comunicación creativa. Y una de las tareas que fuimos llevando a cabo fue la del crédito Impulsar Cultura, que es el primer crédito para el trabajador cultural en donde cada uno puede sacar un crédito de hasta 50.000 pesos con... se puede devolver hasta en 36 meses con una tasa nominal del 12% y pensado y adaptado para las necesidades de aquellos trabajadores independientes que por ahí están empezando o también los que ya empezaron y necesitan de un empuje. También desarrollamos la línea de descuentos, que mediante una credencial los trabajadores culturales acceden a un descuento de entre el 10 y el 30% en locales afines a cada sector cultural, pero también en general, como por ejemplo, farmacias, pasajes de ómnibus de larga distancia, ferreterías, artículos de limpieza, como así también cosas para los músicos, gráfica, servicios de gastronomía, o sea, de todo un poco para abarcar lo que son las necesidades de los trabajadores culturales. ¿Puedo mostrar la credencial que está ahí? Esta es nuestra credencial de trabajadores culturales que podés obtenerla entrando a nuestra página web industriasculturales.formosa.gov.ar Puedes pasar por nuestra oficina, ubicada en Juan José Silva 48, primer piso, oficina 5. Sí, en todo el territorio son unos 30.000 trabajadores culturales, en todo el territorio de Formosa. En capital son entre 10.000 y 12.000. Los invitamos a todos a participar del relevamiento, a formar parte de industrias culturales y obtener beneficios como trabajador culturales. ¡Corte! Continuamos en Hashtag Formosa informa, escuchate esta noticia. ¿Tenés algún tatuaje? Sí. Sí, tengo un par. Bueno, ¿qué pasaría si te tatuás y te escribe mal una frase, una letra? Uh, y es complicado. Suele pasar más cuando te tatuás en cualquier idioma que no es castellano y bueno, por ahí lápiz. O en inglés, si por ejemplo hablas inglés. Bueno, igual hay cada horror ortográfico. Bueno, escuchá esto. Ariana Grande se hizo un tatuaje con un error de ortografía. El nuevo tatuaje de la cantante está en la palma de su mano y aunque debería deletrear Seven Rings, su nuevo hit, en japonés, los fanáticos notaron que de hecho el diseño de Grande se traduce en Shishirin, lo cual es una pequeña pavilla de carbón. Nada que ver, pero ella como toda estrella contestó en las redes. Dolió jodidamente, pero aún así luce genial. No hubiese aguantado un símbolo más, pero esta parte también se pela un montón y no durará, así que si lo extraño, lo suficiente, sufriré toda la palabra la próxima vez. Y luego agregó, con humor de taquito, además soy fan de las pavilladas de barbacoa. Ariana sos lo más. Es tatuarte una pavilla que igual te bancamos. Ay, no, qué loco, tú me imaginas que le gusta mi tatuaje y es una pavilla. Talía y Lali presentan su nuevo sencillo. La cantante mexicana Talía se unió a Lali y juntas interpretan un tema que sin duda conquistará a los fanáticos de las artistas. Lindo, pero bruto. Es el nuevo sencillo que ya cuenta con un videoclip disponible en todas las plataformas digitales. Hubo gran repercusión ya que la letra deja como bruto al hombre y salieron a defender el género como si los insultaran tremendamente. Tranquilos, no se pongan densos que a nosotros nos hicieron mil canciones tremendas. Y acá estamos, devolviendo el favor. Eres lindo, pero bruto. Se luces todo solo con el culo en el bolso. Tú eres lindo, pero bruto. No, me mata la parte que dicen que agarrate mi brito o algo así. Chicos, no es para tanto. Hay miles de canciones peoras, o sea, mujeres. Estas canciones ve Nike, o sea, ve inocentes. Y tampoco están diciendo nada que no sea cierto. Al que le quepa el poncho que se pueda matar. Te juro, exacto. Ve tuit para Javi. Bueno, llegamos al final de Incaición de Formosa Informa. Sí, último bloque. Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Instagram, Facebook. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También nos pueden mandar WhatsApp. Acá les aparece el numerito. Acuérdense de eso. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.